Bien, aquí estamos, en la Escuela Aurum Argentina, este 2019 en nuestro Centro de Estudios. Hoy es 29 de Junio, estamos acompañando a nuestro amigo el Buda y a nuestro amigo Égola, a través de la Doctrina del Despertar. Ya hemos hecho la introducción, para quienes nos quieran acompañar con el texto, estamos en la página 120. Bien, desde la Doctrina del Despertar, la misma noción de ser y no ser es atacada. ¿Qué quiere decir esto? Que la Doctrina del Despertar va más allá de los bastiones del Universo A y del Universo B. Fíjate, ¿cuál es el bastión del Universo A? El ser. Y por ende, el Dios Creador, que representa el ser. Demiurco. Y el demonio, o lo diabólico, el diablo, que representaría el no ser. En el Universo A, fíjate, ¿qué representa el diablo o lo demoníaco? El no ser. Todo aquello que no es Dios, digamos. Es esa dualidad. Eso desde la ideología ateísta, desde la concepción teísta, que es el sistema de premios y castigos. El premio es el ser. El castigo es el no ser. Fíjate que en el Universo B, en las escuelas del Universo B, la concepción es una imagen invertida. Las escuelas del Universo B consideran bueno, al no ser, fíjate, en este caso, lo ponen como máximo valor al no ser, o al no estar en el Universo material, o al no estar en el Universo material, y consideran como lo diabólico o lo demoníaco el hecho de ser o de estar acá, en lo creado. Fíjate, son imágenes invertidas, curiosamente. Universo A, Universo B. El Universo A tiene como máximo valor al ser, y como mínimo valor al no ser. El Universo B tiene como máximo valor al no ser, y como mínimo valor al ser. Fíjate, la doctrina del despertar debe diferenciarse de ambas cuestiones, para ir más allá. El despertar es despertar de ambas cuestiones. El apegarse a una u otra cuestión de estas, dice, es un vínculo y una limitación. Tanto quien se apega al hecho de ser, que es el máximo valor del Universo A, como quien se apega al hecho de no ser, que es el máximo valor del Universo B. Meditando según la verdad, el principio y el fin, es preciso ser capaces de superarlos a ambos, dicen los textos. Fíjate, ¿en qué se medita? Ese es un buen tema de profundización. ¿Cuál es la finalidad de la meditación, de la verdadera meditación? Fíjate, la meditación es la capacidad de percibir la verdad, el principio y el fin de las cosas. Son esas tres cuestiones que tienen por finalidad, por resultado, el hecho de meditar. Quien medita, medita en la verdad, en el principio y en el fin. Fíjate, esas son las cuestiones filosóficas por excelencia. Incluso, dicen los textos, la conciencia universal, fíjate que es el máximo valor para el Universo A, la conciencia universal, pertenece en la enseñanza budista al mundo samsárico. Es una variedad de la conciencia samsárica. Se puede decir que es su límite. La conciencia universal es el límite de la conciencia samsárica. Nosotros, en el seminario de la quinta esencia del año pasado, en el cual desarrollamos, el cuarto círculo no se pasa de lo creado. En el primer círculo, habitan los muertos. Los muertos se ubican en los límites del cuadrante de lo físico, para que nadie pase más allá. Son la última frontera. Y traccionan hacia la Tierra, para que nadie salga de la Tierra. Ese es el primer círculo, no se pasa. Es muy interesante, por ejemplo, en la serie de Games of Thrones, que estaban en la serie de los que traían todos. Yo también. Yo vi la primera temporada y la última. El principio... Es como el Buda. Fíjate, ¿cuál era el límite, en este caso, de los nueve reinos eran? O los siete reinos. El límite de los siete reinos. Había una pared, y del otro lado estaban los muertos. Los muertos de todos los mundos. Había gigantes, había elfos oscuros, había hombres, que habían sido en vida. Pero, curiosamente, el límite eran los muertos. Esto es una representación muy buena del cuadrante del universo físico. El límite son los muertos. Es muy real. Siempre que alguien está por situarse más allá del universo físico, aparece algún muerto que le viene a advertir. Que no se salga. O de la familia, o de la psicoregión, o de la época. Curioso. Se podría decir que esa es la función de lo que tiene, esa es la función de los muertos para lo general. Que nadie salga del cuadrante físico. Segundo círculo no se pasa. ¿Cuál es el ámbito del cuadrante de la mente? Lo inconsciente colectivo. En lo inconsciente colectivo, los arquetipos traccionan hacia la psicoesfera planetaria. Los arquetipos son los guardianes de la psicoesfera planetaria. Para que nadie vaya más allá. Y traccionan hacia la psicoesfera a través de los argumentos arquetípicos. Así como los muertos nos intentan traccionar el cuerpo hacia la Tierra, los arquetipos de lo inconsciente colectivo intentan traccionar nuestros pensamientos hacia la psicoesfera planetaria. De eso se trata. Y ellos mismos constituyen el límite de lo inconsciente colectivo. Ese es el segundo círculo y no se pasa. O sea, que cada vez que alguien, que un individuo, desde su propia mente, intenta ir más allá de lo inconsciente colectivo y de la psicoesfera, o sea, intenta salir de la Tierra, siempre va a aparecer algún arquetipo como guardián que te lo va a impedir. Desarrollando y desplegando un argumento. Esas son las contiendas que tienen los acetas cuando se retiran a una gruta. de todos esos combates metafísicos que tienen los acetas son o con los muertos cuando se juega un logro en los físicos o con los arquetipos cuando se juega un logro en la mente. Son esos famosos combates que tienen los acetas fíjense. Pero tienen que una mente de noche en el estado onírico. Entonces, de día logran cuestiones, vencen al otro, a los ejércitos del otro. Ya sean los muertos o los arquetipos. Pero fíjate que el otro como no lo pudo como no lo pudo vencer al individuo de día lo está hablando de noche y vos vas a ir a dormir. Y dice, ah, en el estado vigílico venciste. Bueno, te espero con mis ejércitos en el estado vigílico. Entonces, todo lo que no le dio de comer se dieron cuenta de día el otro va a intentar apropiarse de eso durante la noche. Yo, por ejemplo, muchas veces son sueños muy graciosos sigo teniendo sueños que sigo cargando al equipo de audio o sigo yendo a la universidad a rendir, más que tengo que rendir materias por ejemplo y no tengo los papeles o no sé qué hacer y no me van a firmar la libreta y me angustio por eso. Y que soy jugador de fútbol y tengo que patear el penal también y que define todo. Son todas cosas de mi adolescencia, fíjate. Que como ya no estoy en eso, o sea, en la vigilia lo borré, fíjate, queda la huella anémica y el residuo en el estado onírico. Entonces, fíjate, si alguien me viene en el estado vigílico a intentar que yo dramatice una situación. No, la cagamos. De alguna de esas tres situaciones. Una situación académica o una situación deportiva o una situación de poner a la otra. De cargar el equipo de audio, ¿no? De los trabajos que yo tenía en la juventud del tema del audio. De día, yo me puedo reír de eso. Pero de noche, no. El otro me dice, ah, lo que no me diste de comer de día, a la noche sí. Y te agarraron de noche. La batalla mía es a la noche. Yo ahora tengo que lograr, fíjate, la independencia de esas cuestiones némicas de la historia personal. Pues yo para estar acá dando los seminarios, fíjate, tuve que trabajar con el tema del audio, de la juventud. Tuve que estudiar. Entonces, me intentan agarrar con eso, con cuestiones de esos argumentos arquetípicos. Pero de noche, porque de día ya no puede. Entonces, el logro, fíjate, total va a ser cuando yo pueda triunfar por la noche en el estado onírico. En la esfera de sombra. Cuando se presenta la luna. ¿Por qué viene más la puta madre? Cuando se presenta el reflejo indirecto de la luz del sol. O sea, la Kalachakra. Ah, anda a cagar. La verdadera Kalachakra. Fíjate, ¿de qué significa Kalachakra? Chakra de los fluidos. Chakra de los calas. ¿Qué significa kalas en oriente? Fluidos. El chakra de los fluidos. ¿Sobre qué tiene poder la Kalachakra? El chakra de los fluidos. Sobre las calas. Sobre los fluidos. Entonces, como dicen los españoles, mujer, marea y fortuna. Cambiantes como la luna. La luna incide sobre la fortuna. Sobre las mareas. Sobre los mares. Sobre los fluidos. No, no. ¿Por qué? Y sobre la mujer. De los cuatro ciclos. En el ciclo de 28 días lunar. Ah, le quieren curar a su amigo. El ciclo menstrual de la mujer que le rige los fluidos. La luna acciona a través de la Kalachakra intentando encadenar a la humanidad. ¿Y sobre quién quién es el destinatario para encadenar a la humanidad? La mujer. La sinarquía sabe desde siempre que volviendo loca a la mujer se vuelve loca a la sociedad. Y se la encadena espiritualmente. Entonces, así como en la publicidad los publicistas reconocen que el destinatario de cualquier publicidad no es el varón sino la mujer. O sea, no es el hombre sino la hembra. Cualquier destinataria de publicidad. La destinataria del ciclo lunar de 28 días también es la mujer. ¿Y cómo intenta como si fuera volverla loca a la mujer de la Kalachakra con la luna? Haciendo que pase, fíjate, alterando lo eterno femenino. Intentándolo fijar a los cuatro cuadrantes, a los cuatro argumentos lunares por excelencia de la Kalachakra. Que son cuatro ciclos de siete días en los cuales se presentiza, se presentifica cada siete días un arquetipo psicoideo distinto. Entonces fíjate, cuando la mujer tiene el periodo, ¿qué arquetipo se presenta? Kali. La mujer menstrua con sangre aparece Kali. Son siete días de Kali. Si Kali no la puede fagocitar, después se le va, deja de sangrar, aparece en los siete días siguientes Freya, Afrodita, la diosa del amor, en la cual se pueden disfrutar las delicias del amor sin procrear, hijos de la carne. Pasa de Kali a Afrodita, a Freya. Luego aparecen los siete días de Deméter, que son los siete días en los que la mujer ovula, que puede ser madre. Pero, ¿por qué puede ser madre y ovula? Porque está presente el arquetipo de Deméter. Y finalmente, cuando se retira el arquetipo de Deméter, y dice, ah, bueno, no pudo fagocitarla por Deméter, aparece el último arquetipo que es los últimos siete días antes que vuelva el periodo, que es Diana. La amazona. La amazona premenstrual. Por eso se dice ocultamente, ¿no? Hay que tener muy en cuenta esos ciclos. Porque si, para ver con quién estás hablando. porque son muy pocas las mujeres que pueden resistir a esos argumentos. O si está el periodo, va a estar Cali. Si se fue al periodo, va a estar Afrodita. Si pasaron esos siete días, va a estar Deméter. Fíjate. Y finalmente va a estar Diana, la amazona. Tirando sus flechas y cortando las cabezas para que venga Cali otra vez. Y la mujer, fíjate, se tiene que forjar tremendamente en esas cuatro cuestiones que la pueden volver loca o la mujer se puede divinizar a través de eso. son cuatro arquetipos potentísimos sostenidos por la luna o la cala chacra. Ahí se le juega la iniciación a la mujer. Ahí se dan los dos grandes designios que tiene lo femenino a través de esos ciclos lunares. La sexualidad y la maternidad. Los dos grandes impulsos que va a tener la mujer en su vida. La sexualidad y la maternidad. Fíjate que ambos están regidos por la luna, por la cala chacra. Por eso, el iniciado, el despierto, tiene que considerar ambas cuestiones. La sexualidad y la maternidad. O sea, el tantra. Este no puedo creer. ¿Qué es el tantra? Es la maestría en el uso de la sexualidad y de la maternidad. Por eso, en el tantra, básicamente, hay himnos al sexo, a la sexualidad mágica y sagrada, e himnos a la madre. Son esas dos líneas, básicamente, en el tantra. O se cantan himnos a la madre, o sea, la maternidad, que es un aspecto, que es un aspecto, a la chacra, o a la sexualidad, que es el otro aspecto. Para intentar transitar, para utilizar como combustible esas dos cuestiones que pueden llevar al cielo o al infierno. Y todos estamos expuestos a esas cuestiones. ¿Por qué se dice desde la sabiduría popular? Mujer, marea y fortuna, cambiantes como la luna. No, y si no puede hacer nada. la relación entre el psiquismo de lo femenino y los ciclos lunares. Bueno, esos ciclos lunares también rigen al alma. Porque el alma es el rostro de lo femenino, de lo general. El anima mundi. Así como el animus mundi, o sea, la mente de lo colectivo, tiene un rostro masculino, el animus mundi, con el cual contactan los científicos, los creadores. El alma de lo colectivo, el anima mundi, tiene un rostro femenino. El iniciado se debe forjar entre ambas cuestiones. Por eso la conciencia universal, fíjate, es femenina. Si vos le preguntás a cualquier escuela del universo A, ¿a qué aspira? Te van a decir a percibir la conciencia universal. O sea, a percibir el límite samsárico. el límite del samsárico. No hay más allá del samsára. Necesitan percibir el límite del samsára como techo. Ese es el techo, ese es el límite de las escuelas del universo A. La conciencia universal. ¿Cuál es el límite de las escuelas del universo B? Curiosamente. Fíjate que el universo B aspira a más. Pero como tiene como máximo valor al no ser, termina siendo monopolizado por el universo B por los intermediarios de turno del universo B que son los arcontes. Esas figuras tan enigmáticas que se mencionan en la Gnosis. No, ahora sí cae. ¿A ti qué son los arcontes? Como el señor Smith de Matrix, por ejemplo. Ese es un arconte. ¿El señor Smith tiene existencia en sí mismo en cuanto al ser? No. Él reconocía que era un programa. Era un vigilante de la Matrix. No tenía existencia en sí mismo. Es un arconte. ¿Y cuál es la finalidad del arconte? Impedir que alguien despierte. Impedir que alguien sea. Como el arconte tiene como máximo valor el no ser, porque él es el no ser, impide por naturaleza por su misma naturaleza, que alguien sea. Entonces, todo aquel que puede ser, el arconte se le va a presentar y le va a salir al cruce para combatir. Fíjate, ¿hacia dónde traccionan los arcontes? los que no son e impiden que alguien sea. Esa es la definición de un arconte. Muchas personas en el esoterismo se transforman en arcontes, sin saberlo. se transforman en lo que la sabiduría popular menciona como el perro del hortelado que no come ni deja comer. Los arcontes no son ellos ni dejan ser a nadie. En eso se transforman muchas figuras que entran en el esoterismo. De allí la advertencia de las religiones ante las ciencias ocultas. No es que las religiones no creen en las ciencias ocultas sino que las prohibieron en la historia porque precisamente las consideraban y consideraban muy bien a las ciencias ocultas. Pero las religiones muy bien se dieron cuenta de que la mayoría de la gente que ni siquiera está preparada para ser creyente en una religión y si tenés dudas voy a preguntarle a un católico si le oyó la Biblia porque te la recite a ver cuántos leen la Biblia cuántos conocen de teología y cuántos han atravesado los sacramentos por ejemplo. Te vas a encontrar que muy pocos. Fíjate que hoy la gente no está preparada ni siquiera para ser creyente. No llegan a ser un buen creyente. Si esa gente se mete en el esoterismo automáticamente se transforma en arcontes no tienen otra posibilidad. ¿Quién comió eso? Así como los que no aprenden a vivir estando encarnados tienen el fatal destino de transformarse en espectros en fantasmas. ¿Por qué? Porque es imposible que alguien atraviese la muerte si no supo atravesar la vida. el iniciado es alguien que cuando está vivo vive y cuando está muerto muere. Los seres humanos de lo general no hacen ni una cosa ni la otra. Por eso el samsara sigue. El samsara sigue fíjate por todos los que no son ni dejan ser a nadie. por todos los que no viven cuando están vivos y no mueren cuando están muertos. Eso es lo que sostiene el samsara. De todas esas cuestiones hay que librarse. Fíjate un gran mago un iniciado de mano izquierda de Shambhala a Leister Crowley decía todo hombre y mujer una estrella es una estrella en un principio muy oculto. Esto aclaramos porque hay iniciado en mano derecha y mano izquierda en Shambhala y hay iniciado en mano derecha y mano izquierda en Agarta. Pero no es tan sencillo la cuestión. por ejemplo Serrano Miguel Serrano era un iniciado de mano derecha de Agarta. Voy a poner un ejemplo. A Leister Crowley era un iniciado de mano izquierda de Shambhala o sea del principio que rige la cala chacra que rige a la mujer que rige al alma. Por eso Leister Crowley necesitaba buscaba desesperadamente a la dama escarlata necesitaba tener la mujer al lado la dama escarlata era el experimento o la magia sexualis a través de la sexualidad y de los fluidos porque era un iniciado en esa línea. La finalidad de Crowley ¿cuál era? ¿Transformarse en qué? Esta la cuestión. Ahí tenemos para hablar largo y tendido de las cuestiones esotéricas. Fíjate casi todo el tema extraterrestre que hoy está tan de moda lo invocó a Leister Crowley él invocó a las entidades transplutoniales más allá del sistema solar todos los ritos que él hacía era para invocar a esas entidades que hoy campean a sus anchas en la tierra arcontes esas entidades son arcontes hoy diríamos extraterrestres todo el tema de las abducciones está dentro de esa cuestión las abducciones serían el fenómeno más denso de todo esto que estamos hablando ¿y por qué mencionamos esto? en el plenario del año pasado mencionamos los arcontes fíjate que están en el cuadrante del alma que es donde van los extraterrestres los extraterrestres buscan a ánima a individuos que tengan ánima para intentar robársela robarle el ánima a través de las abducciones lo meten en un cilindro le intentan sacar el ánima y poner el ánima de alguien de acá en un extraterrestre ¿por qué no tienen éxito? según lo que dicen los expertos en este caso hoy dicen que los de la tierra fuimos creados al último en la congregación y por lo tanto parecemos menos que los extraterrestres pero somos más porque tenemos algo que ellos no tienen así como el último modelo de una Ferrari fíjate el que se hizo el año pasado es mejor que el que se hizo hace 20 años los extraterrestres fueron creados antes y los seres humanos fueron creados al final pero a los seres humanos se les dio algo que los extraterrestres no tienen por lo cual no se pueden liberar los seres humanos sí se pueden liberar si se apoyan en eso pero primero tiene que saber cannibal hunter esa cuestión de la capacidad de liberación es una nota típicamente humana eso no lo tienen los debas los ángeles ni los extraterrestres ni los dioses todas esas entidades están sujetas a un determinismo celeste porque están girando dentro de la conciencia universal o sea dentro del samsara y quienes estamos acá en este plano siendo seres humanos algunos tienen la capacidad siendo humanos de poder liberarse y de ser mucho más que un dios o un extraterrestre o un arconte para eso encarnan los bodhisattvas o los bodhis como Buda ¿por qué Buda necesitó ser humano para comprobar eso y dar su batalla acá? ante entidades que eran más que él supuestamente como Mara o como Brahma necesitó hacerlo desde acá estando en la tierra como humano bueno de eso hablan los textos porque estas entidades están dentro de la conciencia universal que es el límite del samsara o sea son los policías del samsara los arcontes Mara y Brahma en última instancia entonces el Buda el despierto tiene que ir más allá de todas estas entidades Katy Crowley decía todo hombre y mujer es una estrella esa es una frase de un arconte parece muy lindo en términos humanos pero ¿qué te está diciendo un arconte? tu ADN todo lo que vos generes espiritualmente es tu ADN si no te liberás en esta vida vamos a tomar eso y con eso vamos a crear con el ADN humano luminoso con eso que se crean las estrellas el núcleo de las estrellas y así se perpetúa el Big Bang y el samsara con la luz que emiten los humanos que no llegaron a liberarse robada por estas entidades por eso el combate es sin cuartel fíjate esto que parece medio conspiranoico vamos a citar el texto del Buda las aventuras de nuestro amigo el Buda en los textos del Budismo original a ver que dice no llego más el texto en sí se llama la visita a Brahma Buda llega al reino de Brahma el cual le dice aquí está lo eterno aquí lo persistente lo siempre duradero aquí está la indisolubilidad y la inmutabilidad aquí no reina el nacer y el envejecer ni el morir ni el reaparecer y no hay otra libertad más alta que esta eso es lo que le dice Brahma o sea le sale a marcar el territorio de entrada a Buda a Brahma que dice todo esto Buda le replica Buda le da respuesta le sale al cruce diciéndole que Brahma es víctima de la ilusión y de la obcecación es en este punto del relato en el que interviene Mara el maligno el dios del afán y de la muerte Mara entra en una de las entidades celestes que estaban alrededor de Brahma entra en una de estas entidades como el señor Smith y le habla así a Buda fíjate como lo trata Mara a Buda o sea Brahma salió a marcar el territorio desde arriba acá está la aposta más que esto no hay ¿cómo lo trata Mara? monjecillo le dice a Buda monjecillo cuidado guárdate de este este es Brahma el omnipotente el insuperado el creador el conservador el padre de todo cuanto fue y será ya antes de ti hubo en el mundo azetas y sacerdotes que eran enemigos de los elementos y de la naturaleza de los dioses del señor de la generación de Brahma todos estos con la disolución del cuerpo tras haber consumado la fuerza vital llegaron a abyectas formas de existencia y por esto te aconsejo no contradigas la palabra de Brahma fíjate que es lo que le dice Brahma fíjate Mara fíjate así como Brahma le sale a marcar el territorio desde arriba poniéndose por encima de Buda Mara lo sale a bardear a Buda diciéndole monjecillo guarda que este es Brahma y todos los que se rebelaron contra él fíjate involucionaron abyectas formas de existencia eso es lo que le dice Mara o sea le da el mínimo valor así como Brahma sale a marcar la cancha dándose el máximo valor el ser Mara sale a marcar la cancha dándole el mínimo valor a Buda y amenazándolo con que si no obedece y a Brahma se le va a dar a Buda en una vida siguiente el mínimo valor y continúa el texto y amar a el maligno se le junta Brahma repitiendo y amar a el maligno se le junta Brahma repitiendo yo soy lo que es eterno lo que persiste lo peremne lo indisoluble lo inmutable aquí no reina y le vuelve a repetir todo lo mismo aquí verdaderamente no reina nacer ni decaer ni morir ni reaparecer o sea o sea Brahma le vuelve a repetir todo el discurso y porque no hay otra libertad más alta por eso digo no hay otra libertad más alta ¿por qué se lo repiten? se lo vuelven a repetir mirate se están oficiando como arcontes ante el Buda por esto oh monje deja que te diga no descubrirás una libertad más alta por cuanta fatiga y penas quieras darte y finalmente Brahma le dice mirate debes obedecerte debes ceder ante mí es un texto terrible este es uno de los textos más tremendos que se hayan escrito en la doctrina del despertar porque lo que pone de manifiesto esto es que los que son enemigos de lo creado o sea Brahma y Mara cuando hay alguien que se puede liberar se unen para que ese individuo no se libere como si imaginate enemigos en el plano físico en lo político por ejemplo el capitalismo y el comunismo cuando aparece algún otro sistema que se quiere liberar los que supuestamente eran enemigos se unen en contra de ese otro es un pasor en el siglo XX mirá vos mirá vos mirá vos tuve un déjà vu mirá vos y aquí dice ébola mientras que para occidente la voluntad de sobreponerse al mismo señor de la creación parecería una cosa diabólica he aquí que Buda descubre una insidia diabólica precisamente en lo opuesto o sea en la intentona de Brahma y Mara de querer fijarlo en la esfera terrestre de presentar la esfera terrestre como un límite insuperable como algo más allá de lo cual es absurdo o demencial buscar una libertad más alta aquí es precisamente el maligno o sea Mara el que trata de hacerle creer a Buda que el dios personal el dios del ser Brahma es la suprema realidad y conmina a Buda con la condenación que ya habían sufrido otros ascetas en otro texto la tentación de Mara consiste en inducir a Buda a restringirse a la vida de las buenas obras de los ritos y de los sacrificios a la vida vale decir religiosa en sentido estricto fíjate cuál es la tentación fíjate cuál es la tentación del diablo para un despierto para un despierto hacete sacerdote como dice Martín Fierro si querés perder la fe hacete amigo de un cura notable por eso yo tuve que entrar en la iglesia y salir de la iglesia entrar y salir como en todo el cuadrate cuidado con eso pero Buda dice el texto descubre la insidia descubre la trampa de la religiosidad y le habla así a Mara bien te conozco maligno este Brahma oh maligno estos dioses de Brahma estas huestes celestes de Brahma todos están en tu mano todos están en tu poder tú ciertamente maligno piensas también él debe estar en mi poder por Buda ¿de qué le dice Buda a Mara? para lo general lo máximo que llega a considerar lo general es que el mal o el diablo o el demonio finalmente puede ser un empleado de Dios que ajusta cuentas está subordinado a Dios esa es la máxima concepción teísta es el mal como motor de la historia cualquiera vamos a ver una película el villano el personaje del villano el malo en la película es el que dinamiza el argumento sin el villano no hay argumento y no hay héroe y no hay noción de bien entonces fíjate el villano es el empleado para la concepción teísta del ser ¿qué es el villano? es alguien que representa el no ser para lo creado todo lo que no hay que ser todo lo incorrecto todo lo malo todo lo diabólico todo lo demoníaco el universo A siempre ante cualquier situación que vaya más allá del universo A le va a poner esa etiqueta esa es la gran etiqueta que le han puesto a quien? a Lucifer lo ponen como Satán para lo creado no hay diferencia entre Satán y Lucifer el hombre lo pide ¿por qué? porque para lo creado cualquiera o sea cualquier fuerza que amenace el orden de lo creado corresponde al no ser y se necesita demonizarla esa es la cuestión fijate que le dice Buda a Mara ¿cuál es la concepción del Buda entre Mara y Brahma? le dice mira para los del universo creado Mara está al servicio de Brahma pero yo veo exactamente lo contrario dice bien te conozco maligno lo dice a Mara este Brahma estos dioses de Brahma estas huestes celestes de Brahma o sea todo este paraíso de bienaventuranza celestes le dice todos están en tu mano todos están en tu poder el poder de Mara tú ciertamente maligno piensas también Buda debe estar en mi mano en mi poder porque Mara en lo creado es el jefe del negocio como dijo Maradona del Papa cuando fue el Vaticano esa es la concepción del despierto fijate me dice el despierto que en realidad el jefe del negocio en lo creado no es Jehová es Satán el jefe del negocio porque todo es satánico en este plano porque todo está dado vuelta los peores están arriba y los mejores están abajo es un esquema invertido en el cual se nos quiere hacer creer que el jefe es Jehová con las religiones pero eso es lo imaginario en el registro imaginario la de Jehová es el jefe pero en el registro en lo real acá el jefe es Satán en Oriente es lo mismo de Oriente el jefe no es Brahma Brahma es el jefe en lo imaginario pero el jefe en lo real es Mara eso es lo que está diciendo Buda despierto y fijate la frase que le dice que es como termina este texto gigantísimo le dice yo sin embargo maligno no estoy en tu mano ni estoy en tu poder eso es lo que le dice el despierto al jefe de Dios Mara finalmente amar al maligno no le queda más que el vano intento de disuadir a Buda de difundir la doctrina eso es lo último que le quedó en lo real y bueno no pudimos evitar que despierte no pudimos evitar que vea la verdad que Mara era el jefe del negocio no podemos evitar que vea el principio y el fin que a Brahma y Mara como los dos socios que le reparten el negocio entonces no le queda más que el vano intento de disuadir a Buda de difundir la doctrina lo último que le queda y ahí vienen todas las interpretaciones o sea que sería el Budismo en última instancia el Budismo que conocemos hoy religioso sería lo que hizo Mara que era lo último que le quedaba fíjate o sea todo lo que conocemos hoy como religión Budista es lo que le quedó a Mara para intentar neutralizar de alguna manera lo que era el Buda eso es terrible de ver y eso es lo que ve el despierto de esto se dio cuenta Crinamurti cuando disuelve la orden de la estrella 1929 a Crinamurti lo habían preparado para ser el instructor del mundo el Mesías Maitreya el vehículo del Maitreya es la persona desde la época de Buda que recibió más que renunció a más bienes materiales desde la época de Buda en esa época en 1929 cientos de millones de dólares propiedades donaciones que lo habían donado a la orden de la estrella con él como Mesías y él renunció a todo esto y dijo yo soy el jefe bueno como jefe y fue el volumen que devolvió todo y hay un discurso que es histórico en el que él hace una transmisión vía satélite de última generación creo que fue por radio en este momento con un discurso que es la obra más sabina de Buda ese discurso se llama la verdad es una vida mágica con el Buda hablando empieza con un cuento que dice que un pequeño demonio muy preocupado lo va a ver al demonio y le dice jefe hay un ser humano que se da cuenta de la verdad hay que hacer algo y el demonio le dice no te preocupes como no me preocupes hay un ser humano que se da cuenta de la verdad si se da cuenta de la verdad estamos perdidos no te preocupes yo voy a ayudar a que ese ser humano organice la verdad que ha percibido que lo transforma en un método que lo transforma en una doctrina es Mara ocupándose de la difusión de la vida así empieza la verdad es una tierra sin cambio y dice Nicola he aquí pues a donde conduce la prueba budista de las vocaciones no me cierres no me cierres no ansiar ni siquiera la más alta de todas las vidas las palabras del despertado son la naturaleza de los dioses el señor de la generación Brahma los esplendentes los radiantes los poderosos los ultrapoderosos el todo que yo he conocido como todo como insaciable es el conjunto del todo esto lo he reconocido y he renunciado al todo abdicado al todo me he desprendido del todo he renegado del todo he desdeñado al todo y con esto oh Brahma no solo te soy igual en conocimiento para no hablar de que no estoy debajo de ti sino que te soy con mucho superior así le habla al Buda a Brahma al Dios creador fijate que Buda como define al todo como insaciable lo insaciable lo mismo que decía Gurdia lo que sacia al hombre no es la cantidad de alimento sino la ausencia de avidez eso es lo que sacia la ausencia de que del Dios en lo general la ausencia de hambre que es lo que moviliza a Brahma y a Mara que son quienes atienden los dos lados del mostrador y los textos dicen quien piensa mía es la extinción y se alegra de la extinción este no conoce la extinción no conoce el camino no se puede contar entre los nobles discípulos lo comió ah lo comió fíjate que dice acá Buda en lo que dice quien piensa mía es la extinción eso no es el yo real ese es el ente samsárico el ente samsárico no se puede liberar no puede apropiarse de la liberación no puede apropiarse de la spiritualidad el ente samsárico es la imagen que tenemos en nuestra alma en nuestra personalidad por default del dios creador de Brahma mejor dicho de Mara de Brahmara de Brahmara de Brahmara de Brahmara de Brahmara lo máximo que se puede hacer es el desapego el tomar distancia de lo interno reconocer los elementos samsáricos que lo disolverán y reconocer el núcleo espiritual que está más allá de las circunstancias para eso es muy útil percibir la cuestión temporal al tiempo los elementos samsáricos son aquellos elementos en nosotros que están en el tiempo los elementos extra samsáricos son los elementos que están sobre el tiempo contra el tiempo fíjate eso le dice Buda a Brahma ¿cuál es la postura de Buda ante Brahma? se pone por sobre Brahma sobre el tiempo todos los diálogos con Brahma Brahma lo quería poner por debajo Buda se pone por encima de Brahma sobre el tiempo ¿qué respuesta le da Buda a Mara al maligno? contra el tiempo combate directo contra el tiempo fíjate ¿qué es lo que le dice? bien te conozco maligno no estoy en tu mano y no estoy en tu poder contra el tiempo contra el designo contra la mano y contra el poder del maligno de Mara ahí Buda se posiciona en el chatrilla el guerrero contra Mara contra el tiempo no estoy en tu mano ni estoy en tu poder en cambio en relación a Brahma Buda se posiciona sobre el tiempo fíjate ni cede ni obedece a Brahma sino que le dice que él es su superior a Brahma por lo tanto ni cede ni obedece a Brahma se pone sobre Brahma o sea sobre el tiempo desde donde se pone Buda de esa manera desde que cualidad esa es la verdadera etimología de Brahma Brahma tiene dos acepciones o es un empleado de Brahma fíjate de un seguidor que son los Brahmares de la India o la etimología indoeuropea es señor de sí mismo eso es el Buda el despierto el despierto como señor de sí mismo se sitúa sobre Brahma por eso es Brahma sobre Brahma es un señor bueno vámonos desde ahí no cede ni obedece ante el dios teísta ante Brahma entonces combate ante la esfera de sombra Mara y se posiciona como señor de sí mismo ante Brahma ante la esfera de luz fíjate en el combate el chatrilla es contra el tiempo esa es la etimología del guerrero el guerrero siempre es contra la corriente contra el tiempo contra la corriente de quién de Mara que es el jefe del negocio en cambio en relación a Brahma se pone sobre el tiempo se pone como señor de sí mismo no cediendo ni obedece las dos forturas del despierto ante los arcontes del turno porque siempre los arcontes del turno siempre ante los arcontes del turno el iniciado da esas dos respuestas ni cede ni obedece ante la esfera de luz ni deja de combatir ante la esfera de sombra diciéndole desde el chatrilla no estoy en tu mano ni estoy en tu poder esto sería bueno que lo escuchen algunos supuestos dirias de la cuerda de mano izquierda y cuando aparece un sida o sea que venga de un lado venga del otro se puedan plantar alguna vez ante el sida de turno venga de donde venga y le digan si viene de un lado sida no cedo ni obedece y si viene del otro lado el sida no estoy en tu mano no estoy en tu poder eso es la doctrina de los cuartos esa es la enseñanza enorme que ha sido dada aquí en el tiempo para que nos levantemos contra el tiempo y nos situemos sobre que así sea en cada tiempo aquí finalizamos la segunda que se planta ante los jefes del negocio que es un jefe con dos rostros o ya lo mismo que se presenta para cualquier votación un jefe con dos rostros distintos mirá vos que casual como hemos evolucionado así que bueno media hora de intervalo y continuamos muchas gracias por estar queridos compañeros el amanecer de un nuevo día y Y ya está listo.